Che Jorge Che Jorge ¿Qué estabas haciendo? Nada Bueno, no importa Che mirá, te quiero contar algo que oculto hace mucho tiempo Decime, a ver Soy mago Jorge, soy mago ¿Mago? Si, mago Más gordo puede ser, pero mago No, en serio te digo boludo, te quiero mostrar un truco bien violado De hecho vos sabés que esa cosa no lo creo para nada Pero bueno, si querés intentar Bueno, no pierdo nada Ya vas a ver y te vas a sorprender Bueno Jorge, la idea es Desaparecerte a vos en vivo Ahora si le voy a llamar a Facu, así está de Testigo, ¿no? ¿Me vas a desaparecer? Si, eso no existe boludo, déjalo al pavado Si, vas a ver ahora y te vas a sorprender al igual que Facu, ahora le voy a llamar Y él va a estar testigo, va a grabar todo y va a saber Que eso existe Bueno, te voy a dar una oportunidad, pero vos ya sabés que yo no creo Nada en eso Facu vení acá Bueno Facu vení Presten mucha atención los dos Dos Vos Vos Quédate ahí, vos por favor sentate Relajate, tranquilo Con esta sabana yo te voy a tapar todo el cuerpo A la cuenta de tres, voy a sacar la sabana Y te vas a convertir en invisible Ok Facundo, prestar mucha atención A la cuenta de tres Voy a sacar la sabana Y Jorge va a quedar invisible Uno Dos Y Tres Increíble Si, soy invisible, Nacho Ahora le voy a caer a tu hermano en el baño cuando se está bañando Porque Todavía te escucho, sos invisible pero no sos mudo, no Nada que ver si yo me veo todo, mirá boludo Ahora, ahora vas a ver la prueba Esta es la prueba de fuego Trae el celular Facundo, trae el celular, ahí está el celular Sacame una foto Con Jorge acá, le voy a estar abrazando a él Sacamos una foto Y vas a ver que en la foto no vas a salir porque estás invisible porque yo no te veo Si, Nacho, si, tal Estás invisible Soy invisible, un fantasma No, vení acá, vení acá Bueno, ahí sacamos una ¿Listo? Si Bueno, ahora sí A ver cómo salió Mirá Jorge, mirá, vení de este lado ¿Estás riendo un poco? Mirá el octavo boludo, el octavo Jorge, vení, vení Vení, Jorge, vení No, no A ver, pasale la mano, pasale la mano No, no, soy invisible Jorge, vení Estoy peor Estoy peor que mi ex Que no la veo, que no la veo, estoy invisible No, no, no Lo he hecho, no puede ser ¿Por qué? Jorge, te tengo una buena noticia Ahora vas a ser el único que puede jugar El amigo invisible de verdad La escuela, ¿no? No, no, Nacho, no estoy para ti Todos los regalos vas a poder recibir Porque sos el único hombre invisible No, Nacho Volveme, güey, tranquilo, que me vean Que me vean, boludo No puede ser Tranquilo, güey, tranquilo, tranquilo Jorge, tranquilo, güey No quiero ser invisible, Nacho No quiero, Nacho, no quiero Aquí estoy ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? ¿Quién me está hablando? ¿Vos sabés quién me está hablando? No sé, no, güey ¿Quién me está hablando? Y bueno, vamos, nada más No, Nacho, Nacho, quiero volver a ser hombre Hombre visible No te vayas, Nacho, no te vayas Jorge, Jorge, te tengo una buena noticia Nacho, no me veo Sentate, sentate, sentate Te quiero contar que no soy mago ¡Es una broma! ¡Mirá ahí está la cámara, Jorge! ¡No! Fíjate Esto, esto Es una foto Que yo me saqué Antes ¡Solo me saqué, Jorge! ¡Solo! Jorge nos sacó en este mismo momento Yo me saqué antes Yo vi que estaba en la cámara Pero no sabía que estaba grabando Ahora, ahora sabés Así que mandame un saludo A toda la gente que está viendo Mandame un saludo A todos los que están viendo, Jorge Así que tranquilo Fue solo una broma Bueno, vamos a terminar acá Porque quedó mal Así que denle un pedazo de like Así que le he hecho todo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!